¿Qué fue? ¿Qué fue? Este barrio está exquisito Iré con mi pareja, salió de un caracolito ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este barrio está exquisito Iré con mi pareja, salió de un caracolito Iré con mi pareja, salió de un caracolito Iré conmigo, 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 salió de un caracolito ¿Qué fue? 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 No sabía que venía, no sabía ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?